Bueno, mira querida, gracias por continuar con nosotros, son las 11 de la mañana con 45 minutos, estamos completamente en vivo en esta mitad de semana y yo estoy muy contenta, de verdad, muy feliz siempre de recibir a grandes invitados en esta ocasión, dos chicas que vienen en representación de una familia numerosa que han hecho una empresa tabasqueña muy exitosa en cuestión de belleza, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos a Tane y a Denis, ellas vienen pues a presentarnos un proyecto de hace tres años, pero quiero platicar con ellas, para que ustedes la puedan conocer, chicas, bienvenidas, platíquenos de su empresa. Muchísimas gracias, pues la verdad, estamos muy felices de estar aquí, yo y mi hermana y pues bueno, nosotros venimos representando a la empresa Elixio, que es especialista en el cuidado del cabello. ¡Guau! Oye, platicábamos que es toda una familia la que participa en este proyecto, ¿cuándo, cuándo inicia? Iniciamos desde hace tres años y la verdad, este día surgió a base de que a nosotras nos gusta el cuidado de nuestro cabello, a mi madre igual le gusta el cuidado del cabello, y mis papás se dedican a trabajar, a querer ayudar a mujeres que quieren emprender un negocio. Perfecto. Y bueno, me platicabas que la que dijo, a ver, vamos a iniciar el negocio, fue tu mamá. ¿Cómo arranca con esta idea? Queriendo ella ayudar a las mujeres a emprender un negocio, como le comentaba hace un momento, ella se dedica mucho a trabajar y le gusta mucho el emprendimiento, entonces de ahí surge la idea, y de querer cuidar a nosotros nuestro cabello con productos naturales, como lo están viendo aquí. Me parece una idea maravillosa porque no solo es la venta del producto, sino también apoyar a más mujeres que quieren iniciar un negocio, que quieren también dar recursos a su familia. ¿Cómo pueden participar y ser parte también de este proyecto? Pues mire, nosotros trabajamos con una distribución que es oro y plata, entonces tenemos distribuidoras en toda la República Mexicana. Nosotros tenemos a las mujeres que quieran aprender desde cero, les enseñamos con talleres, les enseñamos con marketing digital, les damos capacitaciones, diplomados, también les enseñamos en línea, como ahorita esto de la pandemia, les enseñamos por línea. Bien, bien, bien. Y Tana, ya estamos viendo en pantalla un poquito de lo mucho, porque traen bastantes productos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el plus de esta empresa? Ok, mira, nosotros tenemos dos líneas, la línea profesional y la línea cuidado en casa. Bien. La línea profesional la pueden utilizar desde estilistas hasta mujeres que quieren aprender a hacer tratamientos profesionales. En la línea profesional tenemos lo que son el sistema 100, que es para un alaciado completamente. Perfecto. Bien. Y en la línea cuidado en casa tenemos todos los tratamientos que son para todas las mujeres que se realizaron una queratina y se quieren cuidar su cabello. Ah, muy bien. Un seguimiento. Ajá. Exactamente. Y también los productos de cuidado en casa lo pueden utilizar desde niños hasta mujeres embarazadas, porque son tratamientos totalmente naturales. No tienen ningún químico y no son malos para ellos. Entonces, todas las personas lo pueden utilizar sin ningún problema. Quiere decir que al momento de que usamos sus productos tenemos un mejor brillo, más sedosidad y hay una duración muy importante en sus queratinas. También que esto es un plus. Ah, sí, claro. Nuestro sistema 100 tiene un reactivo que es el ácido hialurónico. Ese ingrediente es lo que le da el plus a nuestros tratamientos. Y este tratamiento, lo que es el sistema 100, dura de 7 a 8 meses aproximadamente. Hay veces que nos dicen, no, que fíjate que me duró ya todo un año. ¿De verdad? Sí. Wow. Sobre todo por el clima que tenemos aquí en la región, aquí en Tabasco, que sabemos que es muy húmedo, bastante calor y que una queratina nos pueda durar, de verdad, que es un regalo para las mujeres. Y el seguimiento que ustedes le dan con un tratamiento ya en casa también. Bien. Me platicaban un poquito del taller. ¿Qué pueden aprender las mujeres? Bueno, en nuestro taller nosotros les enseñamos desde cero. Ah, muy bien. Les enseñamos lo que son las aplicaciones, les enseñamos no solamente aplicar tratamientos, sino también les enseñamos marketing, neuromarketing y cómo iniciar tu negocio desde cero. Oye, y me platicaban que es un negocio familiar, pero también hay hombres que se involucraron en el negocio, como tu papá. Ah, exacto. De hecho, también tenemos a otros hombres trabajando, estilistas hombres enseñando también. Y tienen hoy una gran promoción. Quieren consentir a todo el público con una dinámica muy divertida. ¿De qué se trata? Claro que sí. Nosotros el día de hoy vamos a dar cinco lugares a todas las mujeres que quieran aprender sobre estos tratamientos o que quieren ampliar sus conocimientos. Entonces, vamos a dar cinco lugares para todas aquellas que quieran aprender o ampliar sus conocimientos. Muy bien, perfecto. Pues tienen que mandar un mensaje. Recuerden nuestra línea exclusiva de WhatsApp a su total disposición, que es el 99-3201-3288. Yo sé que ustedes están muy bien posicionadas en redes sociales. ¿Cómo las encontramos? Nos encontramos como Elixion en Instagram y Elixion en Facebook. También tenemos una página de internet, de Google. También nos pueden encontrar como elixion.com.mx. Y tienen un punto de venta donde también imparten los talleres. ¿Dónde están ubicadas? Ah, claro que sí. Nos encontramos en la colonia Miguel Hidalgo, Manzana 30, Lota 16. Chicas, pues de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros muy contentas de recibirlos, de conocer su producto, de saber que son completamente productos tabasqueños. Así que es importante la reactivación económica. Y síganos a través de sus redes sociales y participen con nosotros para que se ganen estos cinco lugares en este taller tan espectacular. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con más información.